Cómo nosotros aplicamos la teoría de Pauloff al trading y precisamente Pauloff usaba perros en sus experimentos, es un fisiólogo de principios del siglo XX y la empresa en la que hicimos 579 euros en 9 minutos en apertura, además de ser una empresa de tema de perros, tema canino, de distribución de comida, de aparatos electrónicos, casa totalmente con la teoría de Pauloff basada en los animales, en los perros y en los estímulos y en el reflejo condicional, cómo los perros salivaban ante la comida y ante un estímulo con la campana y luego solo con la campana, sin darles la comida, cómo su estómago y todos los jugos gástricos segregaban ya una sustancia, una adrenalina a la hora de la comida. Eso pasa en el trading en la hora de la apertura y es lo que vamos a ver. Nosotros sabiendo en qué contexto estábamos, hicimos 579 euros en 9 minutos y aplicando la teoría de Pauloff. Así que ese es el vídeo de hoy. Pauloff, como hemos dicho en esta breve presentación, es un fisiólogo del principio del siglo XX ruso, muy reconocido con un premio Nobel de la paz, de fisiología, de todos esos estudios del cuerpo, de los reflejos y demás. Y es muy famoso, personalmente lo estudié en filosofía hace muchísimos años, incluso en derecho también, en una rama. Y bueno, ha dejado un torbellino de tesis y de estudios del tema de la conducta humana. Y él usaba perros en sus experimentos. Casualmente, el viernes hicimos una empresa que se llama Dogness International, la estáis viendo en pantalla. Pues bueno, toda esta vela de aquí última, ya tuvo unos días buenos, y toda esta vela de aquí última fue la que hicimos nosotros en apertura. Pauloff experimentaba con los perros y veía que cuando iban los investigadores tocaban una campana y les daban la comida. Y veía que se ponían nerviosos, que se movían, y realmente porque tenían hambre y querían esa comida. Entonces fue creando una serie de asociaciones y de estímulos con la campana y la comida. Hasta llegar al punto en que asoció, tocaban la campana y los perros tenían absolutamente el mismo comportamiento sin luego tener comida. Es un reflejo condicional. Luego también está el reflejo condicionado. Bueno, una serie de tesis también interesantes a la hora de leer. Si no lo sabéis, pues bueno, si no lo conocéis, es bueno echarle un vistazo y en internet estará todo, en Wikipedia y en todos los sitios. A mí también me gusta luego, hablando de la zona de confort, un experimento con dos jaulas donde realmente a uno los trataba bien, le daba la comida, siempre los perros encerrados, le daba la comida a su hora, los lavaba, los cuidaba, les ponía música, cosas buenas, digamos. Y a los otros, digamos, que los puteaba, entre comillas. Le daba corrientes eléctricas, le hacía cosas, le hacía manguerazos de agua, le hacía pasar frío, le hacía pasar calor, le daba también la comida. Y abrió las dos jaulas y, claro, los primeros, los que estaban, digamos, bien cuidados, pues salían, salían y entraban de la jaula. Los segundos, los que tenían esas corrientes eléctricas, esa serie de cosas que ya se habían acostumbrado, le abrieron la puerta de la jaula y no salían. Es decir, estaban en una zona de confort, por acostumbrados a todo lo que vivían día a día y no querían probar cosas nuevas. Eso yo lo uso mucho para la zona de confort o hablando con gente, es bastante interesante esa teoría. Uno tiene su círculo, tiene su jaula y no quiere salir de ahí. Fuera de esta teoría que comentamos también interesante de Paulhoff, tenemos esa salivación con la comida y la campana. Es totalmente bueno asociarlo al trading, con la campana de la apertura del mercado. También aquí podemos ligar el efecto FOMO, en sus siglas en inglés, es el miedo a perderse una subida. Eso pasa mucho en los traders novatos y no tan novatos, porque si vemos que algo está muy bien y le vemos recorrido, los novatos les verán más recorrido donde no lo hay. En un trading profesional vemos el recorrido que puede haber y siempre existe ese miedo a perderse esa subida. Nosotros muchas veces desechamos alertas y empresas por el tema de que ya lleva mucho recorrido, no nos merece tanto la pena entrar o el ratio que nos queda de riesgo-beneficio. Puede ser interesante, pero no es lo correcto. Hay ese efecto FOMO. Va también muy ligado al tema de la teoría de Paulhoff. Entonces la salivación de esos perros y esos jugos gástricos, de hecho le hacía incisiones en el estómago para ver esas reacciones gástricas que tenían los perros, pasa totalmente con los traders en sesión y sobre todo en apertura. En apertura también los que somos también o hacemos también day trading, tenemos cierta adrenalina, al menos yo que no tengo en el tema del swing, donde es todo un poco más calmado. Sabes que tienes que estar atento y claro que a las 3 y media y a las 3 y 31 y 32 entre comillas no te puedes perder nada. Estamos salivando, pero sabiendo que lo estamos haciendo y somos conscientes de ese reflejo condicional. Al sonar la campana, al empezar el mercado y sobre todo buscando empresas que si vas el largo o el long, empresas que suban. Pues eso es lo que pasó un poco el viernes, pasa con muchas empresas que llevan el 60, el 80, el 100%. Nadie se las quiere perder. La gente, los traders, están salivando por hacer un beneficio. Nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos también esos jugos gástricos, digámoslo así, y esa salivación, pero conscientes de que si no hay comida, no pasa nada, no tenemos ese miedo a perdernos la subida, ni como la teoría de Pavlov, si luego no hay comida, aunque suene la campana, no nos pasa nada. Eso es lo que queríamos explicar con el vídeo de hoy. La empresa es de OGZ, antes de apertura, lo comentamos siempre un poco, a las 3, 3 y cuarto, 3 y 20, filtramos un poco las que llevan más recorrido, las que tienen más posibilidades en el inicio de sesión, para sobre todo el day trading de inicio de sesión, que se mueve mucho siempre las primeras horas, o la primera media hora, los primeros 15 minutos. Ya lo habéis visto, bueno, hicimos con Staff, el vídeo de los 586 euros en 5 minutos, también fue una apertura, es algo que se nos da bastante bien controlar esos primeros minutos y esos segundos, controlando nuestra salivación propia, y sabiendo que todos los perros, entre comillas, los traders, todos los otros perros se están salivando, y no se quieren perder esa comida. Entonces, pues hicimos en unos 9 minutos, 579 euros, en una empresa que se dedica a la distribución, Dogness International, a la distribución del tema de comida de perros, pero sobre todo también en China, de tema mecánico y electrónico, pues estáis viendo también alguna captura de pantallas con dispensadores automáticos, para programarlos, para la gente que está afuera, con alguna app para programar, todo ese tema es a lo que se dedica, una empresa un poco peculiar y que cotiza en bolsa, pero bueno, será una empresa que más o menos le va bien, a nosotros no nos interesa, es una empresa en el entorno de 2 dólares, nos da igual lo que haga la empresa, lo importante, incluso la noticia, lo importante es que venía con mucho volumen, volumen previo también los siguientes días, en los anteriores días, en una buena zona del gráfico, y como dijimos en apertura, si se sostenía en el entorno de 2,08, 2,15, tenía un soporte cercano, estaba en el entorno de 2,25, 2,30, finalmente abrió un 2,39 y bajó a 2,08, 2,10 y desde ahí tuvo dos minutos geniales, dos minutos geniales para bajar y hacer el tirón que nosotros dijimos en el primer momento a 3,20, nosotros entramos en el entorno de 2,40, 2,39 y le hicimos casi un 25, un 30% en cuestión de 5 o 6 minutos, clavando nuestro 3,20 y aquí lo tenemos, teníamos esta zona marcada como posible objetivo y clavó nuestro 3,20 y se fue a 3,40, hicimos dos ventas, compramos un paquete pequeño de 900 acciones, no sé si vendimos 400 y luego 500 y en 3,05 y 3,25, sabiendo muy alto y que no queríamos como los perros estar ahí, digamos, comiendo y sabíamos lo que tenía que durar ese trade, lo teníamos, luego a lo mejor no hubiera llegado, lógicamente, esto es así, pero la salida nosotros la teníamos que ir ajustando y salió perfecto. Se hicieron los 579 euros en unos 9 minutos, en esas 8 o 9 velas de un minuto que estáis viendo ahora, las veréis en pantalla y fue una salida bastante buena. Sabíamos y éramos conscientes de que la gente estaba salivando por esta y otra empresa en apertura, es algo que siempre pasa, la gente no se quiere perder esa subida y ese efecto FOMO y esa teoría de Pauloff que igual que esos perros salivaban con simplemente el sonido de la campana, muchos traders salivan, no se lo quieren perder, es una empresa que ya llevaba un gap, llevaba unos días buenos y se creen que todo sube hasta el infinito y hay que saber hasta dónde y a lo mejor cortar si realmente no está en el aspecto que nosotros queremos, en el camino que nosotros queremos, en el inicio que nosotros queremos. Se nos da relativamente bien la apertura, ya lo habéis visto con staff y con otras, también los day trading, KX y N, hicimos 900 euros ya en 38 minutos, otro tipo de swing, pero este tipo de entrada en apertura, con ese pequeño estrés de apertura, de qué acción elegir, de me centro en una, me centro en dos o en tres, gente que se centra en cinco, hay que centrarse en una o dos, pues oportunidades hay todos los días, ¿sabes? Y a lo mejor se te puede escapar una o bueno, si tienes un equipo de trader o otro trader con los que colaboras, pues cada uno se puede centrar en una, eso es algo también muy interesante. Puedes tener tus órdenes preparadas, puedes operar con DeGiro, con Interactive Brokers, pero al fin y al cabo se trata de controlar esa salivación y saber que realmente tú también estás salivando, quieres tu comida, quieres tu dinero, pero tienes que controlar todos esos estímulos y no tener ninguna condición, ni ser un reflejo condicionado y condicional, que son dos tipos de reflejos de los que hablaba este hombre ruso, fisiólogo, Paulov. Nosotros tenemos que controlar eso y nos tenemos que centrar en el gráfico y saber dónde está el recorrido de entrada y de salida. Así que nada, si quieres más Day Trading, aplicando todo lo que sabemos, todo este conocimiento, esta experiencia que te trasladamos, pues ya sabes que tienes nuestro sistema de alertas e información, pues como esta empresa y sobre todo también Swing Trading, tratamos dos o tres empresas semanales, nos vamos centrando en ellas, las filtramos y ya sabes que tenemos más de 55 penny stocks con el triple dígito, hasta 300% algunas, o IBIO 600 y muchos 100% y lógicamente 40 o 50 empresas tenemos más con el 40 o 50% de beneficio, que es de lo que se trata, obtener pequeños beneficios, los 100% llegan solos y sobre todo te recomendamos nuestro curso de análisis técnico, búsqueda de empresas, mentalidad y operativa, para que tú mismo puedas aplicar todo este conocimiento que nosotros tenemos y puedas llevarlo a cabo y tú mismo puedas controlar esa salivación tuya, ese toque de campana, esa entrada, esa salida, tanto en Swing como en Day Trading y en Swing Trading. Así que muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!